Hola Panjitos, bienvenidos a un nuevo video más de Sobreviviendo desde la Pangea. Soy tu amiga Olívar y el día de hoy quiero mostrarte un poco de mi ciudad. Aquí tenemos el Estadio Tlauicole y ahora lo han remodelado, entonces vamos a mostrarles una parte por afuera porque no voy a entrar. Este estadio se construyó en 1958 y fue terminado en 1961. Desde entonces lleva varias remodelaciones, mejorando el estilo de este lugar. Aquí tenemos la puerta 5, puerta 6 y puerta 7 si quieren venir en la zona baja. Ahora cuando vengamos a un concierto ya sabemos por dónde entrar. No podemos ver nada. Lo cierto es que en este lugar se utiliza para eventos tanto deportivos como culturales. Y así nosotros los tlaxcaltecas cruzamos el río. Vénganse conmigo. Esta es la universidad, parte de la universidad. La estructura de los puentes en mi estado la verdad es que están súper padres. Perdone usted el tiradero, pásenle por aquí, no olviden recoger sus plásticos. Claro, por aquí no va a pasar un barco, pero sí puedo pasar yo al otro lado. Vean el tamaño de este árbol que fue podado. La verdad es que es una inconsciencia, pero adivinen por qué lo tiraron. Seguramente por el tamaño de las raíces e iba a afectar el edificio. Este es el edificio de la universidad. Así se mira la ribereña de Tlaxcala. La verdad es que puedes venir a divertirte, hacer ejercicio. Está súper tranquilo, pasear a tu perro. Aquí tienen su yuin público, aquí ven. Y bueno, vamos a hacer ejercicio. La panjea se va a poner a hacer ejercicio. Aquí tenemos las bicicletas. Ya estoy lista para hacer ejercicio. Ya estoy lista para hacer ejercicio. Vamos, vamos. Estas, ah ya, ya la agarré. Estas no son para hacer eso. Realmente no sé para qué sirvan, me supongo que para hacer brazo esto. Que yo quería pedalear, pero pues no se puede, no se puede, así no se puede. Y pues ya, como esas bicicletas no tenían para pedalear, me tuve que ir caminando para bajar los tamales que me había desayunado esta mañana. Este edificio que ven aquí es el Hotel Jerox. Es un hotel muy antiguo. Cuenta con alberca, salones para hacer recepciones. Es un hotel muy completo. Pero lo interesante de este lugar es que aquí al lado, aquí juntito, está el restaurante. Sí, señores, este restaurante me encanta porque hace unas pizzas deliciosas. Sí, es un poco caro, pero vale la pena. La verdad es que la Italia rústica es deliciosa. Y para no entrar en cargo de conciencia de haber comido tanta pizza, aquí está el gym para que vengas a bajar todo lo que te comiste. Panjaitos y panjaitas, hemos llegado al Jardín Botánico. Este lugar es increíble donde puedes venir a caminar con toda la tranquilidad del mundo. Este lugar fue construido en 1989 y cuenta con más de 3.000 especies de los cinco continentes. Aquí vamos a encontrar especies muy comunes, pero también vamos a encontrar plantas que están en peligro de extinción. El lugar es súper seguro porque aquí adentro hay muchas oficinas gubernamentales. Entonces, la verdad es que a mí me encanta. Este es uno de mis lugares favoritos para grabar. La verdad es que tiene una naturaleza increíble. Y más adelante tiene un cine donde se exponen películas. No cualquier película. Son películas especializadas que han estado en muchos festivales. Digamos que tiene un rollo más cultural. Esa casita que ven ahí no es una casa de duendes. Son los baños. O sea, vean qué bonito y cuidado está el lugar. Para que se vean más bonitos los jardines. La técnica del pastel. Ahorita les muestro unos arbolitos que se ven súper padres. Y bueno, ahorita vamos a las oficinas que están allá enfrente, cerca del cine. Este es el cine Miguel en el Ira, donde se exponen muchas películas de corte artístico internacional. Y en la parte de atrás vemos la estatua de Miguel en el Ira, un personaje importante en el estado. Definitivamente las oficinas de este lugar tienen un cuidado muy específico. Vean aquí tenemos un sinfín de variedad de flora y fauna. La verdad es que es increíble venir a caminar en este espacio. Aquí se encontraba una cafetería muy interesante, pero ya no está. En esa cafetería podrías encontrar muchísimos libros y también exponían películas. Vean la parte del edificio. Esa es la parte trasera del cine. Vean este jardín botánico. Ahorita vamos al invernadero, porque tiene su invernadero, aparte de este súper bosque. De este lado hay un lugar donde puedes comer. Miren, el espacio tiene cabañitas donde puedes sentarte a comer, a disfrutar una carnita asada con tus amigos. Hay varias cabañitas, ¿ya vieron? Para poder hacer convivios. Es súper tranquilo, es súper seguro. Panjaitos, este lugar está súper increíble. Aquí pueden sacarse una fotografía para cuando se casen, para unos 15 años, una graduación. La verdad es que este mundo es súper mágico. Aquí tenemos las ranitas. Este puente es encantador. Ya me vi en mi boda, en mi próxima boda, pasando por este arco. Vean el tamaño de estos bambús. Los que comen el oso panda. Y nos encontramos, miren nada más, este es el invernadero. Aquí se guardan especies distintas. Qué bonito está este lugar, ve. Creo que no tuvimos suerte, está cerrado. Pero vean, la parte de ahí, se supone que hay especies distintas. En este lugar se respira paz, tranquilidad. Vean, desde aquí afuerita se los enseño. Vean, está cerrado. Yo creo que les falta darle un poco de mantenimiento a este lugar, pero es increíble de todos modos. No deja de ser increíble. Y bueno, esta es otra parte de aquí del... Vean esta enredadera. Yo me acuerdo que hace muchos años, la verdad es que estaba muy bonito el lugar. Miren, a lo lejos se ven las cabañitas donde se puede uno ir a echar sus carnes asadas. Yo te recomiendo que si vas a venir a este lugar a caminar, lo cuides, no tires basura. La verdad es que es súper tranquilo. Hay cuidadores. Miren, esta es una especie... A mí que me encantan las plantas. La verdad a mí me encantan las plantas, entonces sí les sé un poco. No soy experta, pero sí les sé. Miren, aquí tenemos romero, lavanda, citronela. La citronela es muy buena para los moscos, eh. O sea, esta sí se la recomiendo, esa citronela. ¿Quién no viene a abrazar a un árbol siempre? A ridícula que siempre abraza a los árboles, ¿no? Cuidan a las lagartijas, a los pajaritos. No sé, hay un sinfín de animalitos aquí. Vean esto. Cada planta tiene un por qué y un para qué. Entonces, hay que cuidar las especies. Entonces, caminando por el bosque, adivinen lo que me encontré. ¡Sí, panjaitos y panjaitas! Una familia de hongos, champiñones, mushrooms. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, darle click en la campanita. No olvides compartirlo. Y nos vemos en el próximo video.